Apoyando a los diferentes niveles educativos, el licenciado Mario Santana Carvajal, presidente municipal de Villa Victoria, en compañía de padres de familia, autoridades y cabildo, inició la construcción de una aula en el Jardín de Niños Carlos Jan González, en el barrio del Vivero Centro. Pero nos da mucho gusto que estén aquí y pues más que nada agradecerles que hayan hecho caso a nuestra gestión, necesitábamos mucho este saloncito, estamos trabajando en la dirección, estamos muy apretados y pues les damos infinitas gracias de que nos hayan puesto los ojos otra vez acá. Les agradecemos también por esta aula que hicieron en años anteriores, no tiene mucho que hicieron esta aula hace dos años, entonces creíamos que no nos iban a voltear a ver con esta aula, pero ya vemos que sí, y que sí cumplen y que sí nos dan respuesta pronta. Entonces, aquí están las señoras también pues que les agradecen el apoyo y pues de mi parte pues no queda más que de nuevo agradecerles. Muchas gracias que están aquí y gracias por el apoyo que hacen. No lo hago por mí porque yo ni siquiera soy de aquí, lo hacen por los niños. Los niños son los que disfrutan estos apoyos que nos dan, estas cuestiones que nos dan. Muchas gracias. Denles un aplauso chicos. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias. Muy buenos días a las madres de familia, a los padres de familia, a las maestras también, a los maestros que aquí están con nosotros, a los niñas, niños de este preescolar Caluscon, muchas gracias. Maestra, pues usted sabe que nos hizo llegar una petición hace algunos días, el delegado nos insistió, definimos realmente porque debo decirles que también la escuela primaria nos fue a pedir y bueno pues aquí hay madres de familia que seguramente también en la primaria tienen hijos. Nos pusimos de acuerdo con el delegado y priorizamos. Dijimos que era necesario el aula aquí, en el preescolar y por eso precisamente estamos empezando con esta aula. El próximo año no la vamos a terminar seguramente aquí al 31 de diciembre, pero hay compromiso de terminarla y entregársela como la otra y después al delegado le decimos que vamos a continuar con lo de la primaria. Tenemos pendiente parte de lo que es allá el jardín de la iglesia, le vamos a seguir y claro que hoy venimos con mucho gusto a ponerle a primer pie el presente y el futuro de lo que es nuestro municipio, de lo que será nuestra juventud, de lo que serán los futuros ciudadanos y esto creo que a todos los compañeros que estamos aquí nos mueve porque es muy alentador llegar a las escuelas y que los niños estén atendidos, que los niños estén en mejores condiciones y ese es el propósito de la administración. Por eso hoy con mucho gusto, maestro, venimos a decirles que vamos a trabajar en esta aula y a decirle al delegado que continuamos trabajando, que en cuanto, creo que les mandamos el 30% más o menos del material y en cuanto esté esto terminado, maestro, vamos a seguir seguramente el blog, le va a llegar, si no es que le ha llegado, le va a llegar en los próximos días para ya ir caminando y que ya no estén en la dirección, que ya no estén en la bodeguita. La otra vez que venimos estaban en la bodega, recuerden muy bien y pues lo que no queremos es que estén en la bodega, que estén en un aula y por eso hoy aquí con mucho gusto vamos a poner la primer piedra, no sin antes, maestro, agradecerles las atenciones, agradecerles el respaldo, el apoyo. Informo para ustedes, Canal 12, el canal del pueblo.